hola hola a todas bienvenidas un día más a este canal si eres una de las personas que estás interesadas en conocer todo acerca de un reto de crecimiento pues te doy la bienvenida en este canal este año 2019 es por eso que el día de hoy vamos a comenzar haciendo el reto de crecimiento aproximadamente por 120 días muchísimos de ustedes saben que siempre he estado tratando de combatir la alopecia con remedios capilares para el crecimiento y sobre todo para mantener un cabello saludable y que crezca totalmente fuerte para eso chicas o chicos si estás aquí por este tema te cuento que la alopecia prematura es un problema grave que cada vez afecta a más personas en todo el mundo tanto como hombres como mujeres la pérdida de cabello puede afectar la autoestima de muchísimas personas y sobre todo puede degenerar en condiciones como depresión y ansiedad he pasado por muchos de estos episodios es por eso que me creo con la confianza de poderles a ustedes hablar y transmitir cualquier tipo de información sobre la alopecia esto se convierte en un círculo vicioso porque la depresión y el estrés pueden hacer que se pierda aún más cabello del habitual por suerte existen muchísimos remedios naturales para prevenir la alopecia y el cabello quebradizo también así lograr entonces conseguir que su cabeza crezca de una forma rápida y sobre todo que no la cebolla es una de las verduras con muchas propiedades y en este caso cuando se usa repetidamente nuestras cebras capilares pueden volver a aparecer y comenzar a crecer cabe recalcar que es importante tener en cuenta que las cebollas no son un producto mágico muchísimas de ustedes confunden esto cuando buscan remedios capilares su eficacia depende de muchos factores por lo que además de usarlo se recomienda eliminar o reducir las fuentes causantes de estrés y preocupaciones la cebolla en su extracto más puro convertido en jugo puede tratar otros problemas capilares como la caspa la grasa o las infecciones por hongos algunas investigaciones también afirman que previene el encanecimiento prematuro del cabello ahora bien porque utilizar cebolla para hacer crecer el cabello es muchísimas de las preguntas que hacen habitualmente te aclaro que los componentes de esta hortaliza son los que hacen que tu cabello crezca sobre todo está compuesta de azufre cuando se aplica el jugo de cebolla en el cuero cabelludo mejora la circulación sanguínea el azufre a su vez tiene la capacidad de mejorar la producción de tejidos de colágeno necesario para el crecimiento del cabello además como si fuera poco la cebolla tiene propiedades antibacterianas para eliminar hongo y bacterias que viven en nuestro cuero cabelludo y no permiten el crecimiento normal del cabello para esto vamos a hacer lo siguiente primero debes conseguir los ingredientes necesarios que por suerte sólo son dos utilizaremos un champú aproximadamente de 350 mililitros y una cebolla blanca completa como tip elija un champú que tenga una fragancia fuerte para camuflar el olor de la cebolla ahora se viene lo bueno chicas cómo hacer este champú de la cebolla debes pelar la cebolla y cortarla en cuadritos medianos este es uno de los métodos naturales seguros y eficaces sin efectos secundarios o alergios que previene la alopecia promueve el crecimiento al mismo tiempo esto significa que no sólo en el cabello no se te va a caer sino que también te va a crecer muchísimo más rápido y fuerte ahora viértelo en un bote de champú te recomiendo que este bote sea totalmente transparente para que así tú puedas ver lo que estás haciendo intenta no cortar en pedazos muy pequeño pues entre más chiquitos son más las posibilidades que al momento de aplicar tu champú se vaya con todo el trozo de cebolla ahora sigue el paso más importante de todos agita la preparación con mucha fuerza y déjalo reposar de 3 a 15 días con esto te asegurarás que todas las propiedades de la cebolla impregnen el champú y hagan crecer tu cabello cuando hayan pasado de 3 a 15 días como mínimo está listo para que lo puedas utilizar y compruebes lo maravilloso que es sólo tienes que usarlo como lo usarías cualquier champú si lo crees conveniente lo puedes alternar con el que uses habitualmente es decir un día te puedes lavar con cebolla y la próxima vez con tu champú habitual pero eso sí intenta utilizar el champú de cebolla al menos tres veces por semana si quieres ver buenos resultados para qué sirve el champú de cebolla muchísimas preguntan y esto hay que aclararlo chicas no es magia la cebolla tiene propiedades que pueden hacer crecer tu cabello como por ejemplo contiene una alta cantidad de azufre que es esencial para la producción de queratina de igual forma también favorece la producción de colágenos y limpia profundidad el cuero cabelludo evitando que los poros se tapen e impidan el crecimiento pero lo mejor de todo es que estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo para que los folículos pelosos reciban todos los nutrientes para que tu cabello crezca sano largo y fuerte bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que si te ha gustado le dejes un like comenta si te ha funcionado el champú de cebolla y no olvides que en este canal cada domingo vas a encontrar una nueva receta para hacer crecer tu cabello chicas muchísimas de ustedes han visto mis retos anteriores cada año lo suelo hacer por estas fechas así que comenzamos no olviden dejar un comentario de alguna otra receta que les gustaría hacer y que no tienen idea y sobre todo vayan y síganme por instagram arroba recuperando mis rizos necesito apoyo de muchísimas de ustedes por allá para estar más activas diariamente tanto como no nos vemos con esta frecuencia aquí en youtube ahora bien chicas espero que puedan ver todos los vídeos que están allá abajito en la cajita de información para que conozcan muchísimas más recetas acerca del crecimiento capilar y los más populares que tenemos en el canal acerca de la cebolla no olvides que si no sabes cómo sacar el jugo de cebolla lo puedes ver en un vídeo por acá arribita o debajo en la cajita de información nos vemos hasta el próximo domingo con recetas como estas no olvides que en este canal tenemos los tenemos vídeos todas las semanas así que si no has activado las notificaciones para que youtube te avise no olvides regresar aquí siempre semana para que pueda hacer los vídeos que hemos subido a las chicas que están suscritas muchísimas gracias a las nuevas bienvenidas por integrarse a esta familia recuperando mis rizos donde van a encontrar todo tema para la salud capilar hasta pronto no 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 ¡Gracias!